Bien, bien, contento, verdad, es una bendición poder estar en un gran equipo, verdad, en la MLS y bueno, esperemos estar a la altura y trabajar como tal. Tuvo un contrato muy largo en Guatemala, tuve la posibilidad de salir a otros lugares, pero bueno, por tema de directiva no se logró, ahora quedé como agente libre y había algunas posibilidades en México, había unas en segunda de Europa, pero cuando enteré que la posibilidad era la MLS, pero en realidad Galaxy, me animé mucho, así que por eso tomé la decisión de venir a este club. Esperemos que cosas buenas, espero que cosas buenas, yo lo que vengo es con mucho afán de trabajar, de hacer las cosas bien y de poder integrarme rápido al grupo. Muy bien, muy bien, pero no tengo quejas de todo, del director deportivo, del técnico, en verdad, fue espectacular, me siento muy cómodo, me siento muy bien y estamos a gusto. Claro que sí, hoy en el entrenamiento decía cualquier cosa, no me entendía entre inglés, español y lo que sea, pero sí, pero ya me han inculcado algunas palabritas y esperemos, creo que dejar la pena y decir cualquier cosa, pero bueno, como te digo, no cualquier cosa loca, sino cosas centradas y seguramente entenderemos.